Tenemos todos los sentimientos en esta final, nervios, emoción, sentimientos encontrados también un poquito como de decir ya nos vamos a ir. Mis dos participantes lo hicieron increíble y estoy muy orgulloso de ellos, estoy muy contento. Falta tomar esa decisión y la última la tomarán ustedes. Así que gracias por el cariño, por habernos seguido hasta aquí. Bendiciones por parte de todo el equipo JustFab.